Continuamos en Capital Noticias. A Millonarios se le olvidó ganar en casa y sigue perdiendo puntos importantes en la liga colombiana. Los bogotanos sufrieron para empatar el partido ante Junior de Barranquilla, que terminó con polémica arbitral y problemas con un sector de la hinchada. Fueron más ganas que fútbol lo que se le vio a Millonarios en el campeón frente al Atlético Junior. Los azules tuvieron el balón pero nunca fueron contundentes en el último cuarto de cancha. Fue así como los de Curramba se fueron adelante en el marcador, cuando una descolgada de Harlan Barrera desorganizó la saga capitalina y marcó el primero del juego. Los embajadores siguieron con el dominio del balón y Junior se replegó muy atrás dejando pelotear a los de Russo. Fue así como llegó la jugada polémica del juego, cuando el árbitro central Luis Sánchez decretó un penal por una supuesta mano de Gabriel Fuentes. La mano nunca tocó el balón. En la protesta abierta toca la cara de Óscar Barreto y el juez sin dudarlo lo expulsa del compromiso. Creo que hicimos el gasto, creo que merecimos más. Creo que aún con error y con todo, especialmente en el primer tiempo y gran parte del segundo, creo que Millonarios hizo todo el gasto. Te cuesta el gol porque el rival defiende. Hay que tener calma y tranquilidad, seguir trabajando con todo. Junior que jugó con una nómina mixta sabe la importancia del punto. Nosotros queríamos fundamentalmente ganar el partido y si no podíamos empatarlo. Los hinchas salieron molestos del juego por el planteamiento del técnico Miguel Ángel Russo. Bueno, yo creo que más planteado de parte de Russo. No entiendo cómo juega con Jader Valencia adelante, teniendo a Salazar o hasta el mismo Pelado López que estaba ahí en la banca. Los cambios tampoco. Carrillo no salió y tenía que haber entrado Domínguez y no Rojas. Para mí Rojas, Barreto y Jader no tienen nada que hacer en el equipo. Pues Millonarios, nos falta todavía mucho de local. Estamos regalando, dando muchas ventajas, pero hay que seguir. Al final del encuentro se presentaron disturbios adentro y fuera del estadio entre los mismos hinchas de Millonarios, algo que la policía controló rápidamente. Ahora los embajadores tienen un calendario muy apretado. Jugarán dos veces frente a Jaguares en Montería, uno por Copa y otro por Liga, esperando revertir la situación para estar entre los ocho.